Es que tu poca ropa me provoca a besarte la boca, oh, a besarte la boca, oh, 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 oh Y yo estoy loco por tenerle poca ropa y darle candela como aquella vez que le quita el estrés Ay, 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 es que, ay, 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 es que Yo estoy loco por tenerle poca ropa y darle candela como aquella vez que le quita el estrés Ay, 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 es que, ay, 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 es que Coribio yo soy el que la jeba tuya se roba, el papa lo va, está caliente como supernova Tengo de la disco de la gata y la cascoba, la verdadera máquina en que ella se roba Yo soy el de Rafael y toda la noche por tu techo, que llegue mascarado y se escapa por los helechos Soño que la alimenta y después dice buen provecho, el mano la recupa con un chico en el pecho Me dicen el mañin, mi negra, el del paloma yombe, el del ichi, el de avión y casi me telea no tombe Algo parece sencillo como si comiera un limba y tranquila, no soy celoso, yo también soy spigar Solo dejémonos llevar por el calor, y vamos a perder el control Juntito solo fui yo, aprovecha mas vamos a hacerlo Y yo te loco por tenerle poca ropa y darle candela como aquella vez que le quite el stress Ay, 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 es que Ay, 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 es que Yo te loco por tenerle poca ropa y darle candela como aquella vez que le quite el stress Ay, 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 es que Ay, 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 es que Y que sea a la roca Dicen que eres loca y nadie te la toca Pero cuando tú quieres este nene lo provoca Y si se infanta mejor tú te quita la ropa Y dice Jacoba, dame lo que me toca Eso, eso es, vamos a liberar el estrés Trae a tus amigas que nosotros somos tres Dime cuándo es, cuando quieres que le caiga Va a hacerte sentir toda mi descarga Eso, eso es, vamos a liberar el estrés Trae a tus amigas que nosotros somos tres Dime cuándo es, cuando quieres que le caiga Va a hacerte sentir toda mi descarga Solo debemos nos llevar por el calor Y vamos a perder el control Juntito solo tú y yo Aprovecha, ma, vamos a hacerlo Jacoba La voz de la calle, papi O'Neill The Black Mamba Hey, flow Jeffra The Street Picks La Máquina Franco el Gorila Ya yo no sé ni para que yo digo mi nombre Si ustedes me conocen Jacoba Oye, apoderándonos de la carretera Simplemente Con el talento se nace La Cámara La Cámara Acapulada Gracias por ver el video.